Ven a disfrutar de nuestra gran posada Viernes 18 de diciembre, desde las 2 de la tarde Disfruta de la mejor música mezclada de DJ Mush Y diviértete con nuestro animador Agustín Habrá rifas, aguinaldos, ponche y muchas sorpresas más Cupo Limitado, te cuidas tú, nos cuidamos todos Así que vete preparando, porque no te lo puedes perder No te lo puedes perder